Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias. Estos son nuestros titulares. En el Cauca, preocupación por panfletos y actos terroristas. En Cali, dos asesinatos y otra denuncia en los que están involucrados supuestamente policías. En Robles, comunidades marcharon como protesta por dos asesinatos. En Buenaventura, Gobernación apoya al sector pesquero. En esta emisión, noticiero descentralizado desde Jumbo Valle. Y en deportes, los goles de la jornada y desde Londres, entrevista con el defensa caucano Davinson Sánchez. Y al cierre, en bellas y talentosas, esta modelo caleña. Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda emisión en este domingo 25 de febrero. Aquí, en Telepacífico Noticias, finalista en los premios India Catalina 2018. Rubén Darío, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Y buenas noches a todos nuestros televidentes. Comenzamos en Popayán, en donde las autoridades analizan un panfleto en el que se prohíbe visitar algunas localidades y que coincide con una escalada terrorista en vías de esta región. Hacemos seguimiento a esta noticia. Con toda la información está el corresponsal de Telepacífico Noticias, Camilo Fajardo. Buenas noches, Camilo. Así es, la situación es de preocupación en el norte del departamento por dos hechos. Primero, es la circulación de un panfleto a través de redes sociales y de manera física, en donde el sexto frente de las FARC, a partir del 25 de febrero del 2018, prohíbe el tránsito de personas extrañas en los municipios de Caloto, Corinto, El Palo, Toribío, Suárez, Jambaló y otros del norte del departamento. Además, se prohíbe la circulación en camionetas de alta gama que tengan vidrios polarizados. Si se lo va a hacer, debe hacerse con los vidrios abajo. Y dice el texto que es por la misma seguridad de la comunidad del norte del departamento. De otro lado, la quema de una buceta perteneciente a comotoristas del Cauca. Hombres armados, hacia las 3 de la mañana, detuvieron al conductor, lo bajaron del automotor y procedieron a incinerarlo. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información, sobre la cual no se han querido referir hasta ahora las autoridades civiles del departamento ni tampoco la Policía Nacional. Desde la ciudad de Popayán, con la cámara de Joven Olave, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Camilo. Y continuamos en Cali, donde dos familias están denunciando a integrantes de la policía por la muerte de sus hijos y, en otro caso, un supuesto abuso policial con una golpiza. Vamos con toda la información con Wilson Morales, de Telepacífico Noticias. Telepacífico Noticias conoció un nuevo caso en donde la policía estaría comprometida. Según denuncia, este joven, por lo menos cuatro uniformados lo golpearon, causándole serias lesiones. Estaba en una discusión con mi expareja, ella se va y ellos al momento llegan. Me dicen que tengo en los bolsillos, les saco mi celular, me ponen las esposas y me empiezan a propiciar puños en la cara. Yo me caigo y me empiezan a dar patadas. Luego me llevan a un calabozo, el cual no identifico. Y ahí otro policía me sienta en una silla y me empieza a pegar puños directamente en el rostro. Medicina Legal le dio una primera incapacidad de 10 días. Tengo una torcedura en el tabique por los golpes propiciados y también estoy viendo si me hago un examen de los ojos porque yo soy operado de los párpados, el cual me golpearon brutalmente y veo borroso y me duele demasiado la cabeza. Fue un ataque realmente brutal porque no se tuvo la capacidad de raciocinio en ese momento para actuar contra un ciudadano que es completamente inocente e indefenso. Este hecho se suma a los de los seis policías involucrados en la zonada registrada en el barrio Petecuy, donde una niña de 15 años resultó muerta. Los uniformados fueron apartados de su cargo. Sus armas de dotación pasaron a manos de la fiscalía mientras se adelanta la investigación. De otra parte, el policía que disparó en contra de Wander Díaz, de 23 años, y que le causó la muerte, no fue retirado del cargo, aunque la investigación disciplinaria continúa abierta. Y en Jamundí, en el corregimiento de Robles, sus habitantes marcharon como protesta por dos casos de asesinatos de integrantes de esta comunidad. Uno de los hechos más recientes fue el ataque a un hombre que se encontraba en un villar en el corregimiento de Robles. Allí recibió un impacto de bala en el rostro, perdiendo uno de sus ojos. La víctima se encuentra recluida en la clínica Valle de Lili, en el sur de Cali. En otros dos hechos, que no han sido reconocidos por las autoridades, dos padres de familia sufrieron ataques similares en esta misma población. Estudiantes de la institución educativa Presbítero, Horacio Gómez Gallo, marcharon para rechazar estos hechos. El objetivo de la marcha es que nosotros, los jóvenes, tomemos acciones reales, vinculando a las instituciones educativas, invitarlos a mandarle un mensaje a los malos, indicándoles que los buenos son los más, y que no vamos a permitir que acaben con la tranquilidad que ha identificado esta comunidad. Seguimos a una aventura en esta ciudad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó cinco lanchas a pescadores de esta región para promover sus labores productivas. La gobernadora Dilian Francisca Toro hizo entrega aproximadamente de cinco lanchas que entran dentro del proyecto de pesca en la región pacífico. Hoy recibimos con agrado que la gobernadora nos entregue esta lancha de pesca que sin duda alguna va a beneficiar a más de 20 familias que están integradas en el Consejo Comunitario de Juanchaco. Es un proyecto muy importante con la región pacífico, los otros tres departamentos, que es una marca región, una marca que va a representar a la región pacífico de los pescadores artesanales. Dos mil cincuenta beneficiarios en Buenaventura. En este proyecto se está realizando también un trabajo para la comercialización, que es fundamental. En todas partes, el sector campesino siempre habla de que es lo que más les afecta es la comercialización. Sin duda alguna, esta inversión aporta al crecimiento y desarrollo de la región. Y cerramos este primer bloque con imágenes del accidente automovilístico ocurrido al mediodía en Cali, en la avenida Paso Ancho con carrera 70 y en el que estuvieron involucrados tres vehículos. Una persona resultó herida y trasladada a un centro asistencial. Los domingos muchos de los accidentes ocurren por exceso de confianza de los conductores en sus trayectos. Pausa aquí en Telepacífico Noticias. Volveremos con Noticiero Descentralizado desde Jumbo, Valle del Cauca. Hay mucha más información, los deportes entre ellos. Ya volvemos. Continuamos en Telepacífico Noticias con pedagogía electoral. En virtud del elevado abstencionismo, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana organizó un foro sobre las elecciones y su impacto en la ciudadanía. Con un abstencionismo de más del 66%, el Valle del Cauca fue uno de los departamentos del país con menor votación en el proceso electoral pasado, motivo por el cual hoy se trabaja en promover la importancia del voto. Es muy importante que la ciudadanía se active, que conozca. La idea de este foro es hacer pedagogía porque en el Valle del Cauca la abstención está altísima. El año pasado quienes votaron por Cámara de Representantes y por Senado fue el 38% de los vallecaucanos. Sin embargo, la invitación es a ejercer de forma correcta el derecho al sufragio. La idea es que por favor marcar muy bien en el espacio, no salirse un poco de los cuadros asignados para marcar. El tarjetón no marcado no significa voto en blanco. Para votar en blanco está la casilla donde dice voto en blanco. Hay que marcarla. Este año los electores tendrán la oportunidad de participar en una de las dos consultas electorales habilitadas. El elector tiene que pedir, por favor, pásame el tarjetón de la consulta X o de la consulta Y. No le van a poder pasar los dos tarjetones. Tiene que pedirlos si es que quiere votar en la consulta. Y bueno, a eso se va a enfrentar. Y el jurado. Está en juego el poder político del país, por lo que la invitación es a salir masivamente a las urnas. Y seguimos con el tema de la pedagogía electoral. La politóloga de la Universidad de Icesi, Luciana Manfredi, analiza el tema de la compra y venta de votos y cómo derrotar estas prácticas que atentan contra el futuro de nuestras sociedades. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Muy bien, pedagogía electoral y telepacífico. Noticias, cuenta regresiva para las elecciones al Congreso. La profesora Luciana Manfredi de Icesi, politóloga. Bueno, el tema de la venta de votos. La gente, pasan las elecciones, la gente, muchos municipios, en muchas partes, en muchas regiones del país, sigue pensando que eso es una feria para vender el voto. A veces sí. Pero la realidad es que uno tendría que pensar que la gente piensa eso, ¿sí? Que es una feria para vender el voto porque piensan, en principio, que no hay posibilidad de que cambien las cosas, que todo va a seguir igual. No obstante eso, el derecho al voto también es una obligación. Entonces, las personas tienen derecho a votar siempre y cuando cumplen unas condiciones, como ser mayores de edad, ciudadanos colombianos, entre otras. Pero también es una obligación porque el gobierno lo elegimos nosotros. Y la base de un gobierno democrático es la soberanía popular. Pero la gente no advierte eso muchas veces cuando van y le dicen, tomen tanto por el voto, ahora lo llaman el combo, incluso en el sentir popular, en muchas partes. Y la gente lo que nos advierte es que al vender el voto, al aceptar, están resolviendo la posibilidad de un futuro mejor. Están, digamos, la gente se siente como, nada va a cambiar, ¿para qué voy a votar? Pero el punto es ese, si no voy a votar o si voy a vender mi voto, justamente porque pienso que nada va a cambiar, efectivamente nada va a cambiar, porque le voy a estar dando poder a quienes compran los votos que, hay un principio, que si vos llegas al poder comprando votos, ¿sí? O sea, utilizando recursos privados para hacer algo que no es legal, pues, ¿qué vas a hacer cuando tengas el poder y estés gobernando? El llamado a la comunidad es no vendan el voto. Participen, pero no apunten. Yo voy, claro, yo participo, pero recibo una adida por el voto. De acuerdo. Se sienten contravía de su propio futuro. Es un delito, primero. Es un derecho, pero es una obligación, segundo. Tercero es, hay un bien general que tiene que primar por encima del bien personal o particular. ¿Sí? Vender el voto genera que me den un dinero a mí, pero eso va en contravía del bien general. Y por último, que no es menos importante, hay que ir a votar, sí, pero hay que votar bien. Y votar bien no implica votar a uno o al otro por una cuestión política. Votar bien es votar informadamente. Eso es no tener ningún tipo de información e ir a votar porque me dijeron que vote por tal, o porque me dijeron que no voté por tal, o porque me dijeron que me daban tanta plata por votar. Eso no está bien. Hay que ir a votar y votar de forma informada. Muy bien, gracias, profesora Manfredi, por estar aquí en Telepacífico Noticias. Gracias. Muy bien, pedagogía electoral desde la sala de redacción de Telepacífico Noticias. La información con Óscar López Nuguera. Gracias, Óscar. Y vamos con nuestro noticiero descentralizado desde Jumbo Valle, con el periodista Gustavo Andrés González. Jumbo, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Buenas noches, pues en medio de las dificultades de orden público que por años ha enfrentado el municipio de Jumbo, hoy un ambicioso proyecto quiere permitir que jóvenes que hacían parte de pandillas terminen sus estudios. Muchos de ellos ni siquiera habían terminado la primaria debido al riesgo que significaba trasladarse hasta instituciones educativas a las cuales para poder llegar tenían que atravesar por las llamadas fronteras invisibles. Ellos hoy dan un mensaje de vida. José Breiner Salinas, a sus 22 años, dice haber vivido momentos muy difíciles, producto de la guerra a la que se enfrentó en la comuna donde vive en el barrio Las Américas, en la ladera de Jumbo. Con deseos de cambiar su historia, decidió incorporarse a un programa de resocialización donde le ofrecieron la oportunidad de terminar sus estudios de primaria. Gracias al Construyendo Futuro, pues los muchachos han puesto de su parte y han seguido con el proyecto, pues ahí vamos bien. Ahora Peine, como es conocido este joven en su barrio, prefiere cantarle a la vida a cambio de arriesgar la suya en una guerra que dice no tiene sentido. Construyendo Futuro, vamos para el frente, vamos a probar que sí somos gente. Al igual que él, este joven, que aunque asegura no haber empuñado las armas, vivía preso en su propio barrio por miedo a ser víctima de las llamadas fronteras invisibles, lo que no le permitía ir a estudiar. Entonces mejor nosotros preveníamos para no arriesgar la de uno. Los docentes reconocen el interés de los jóvenes de superarse. Los congratulo por esta oportunidad que no están dejando pasar. Y hemos encontrado jóvenes que han querido resocializarse. El programa que llega también con alternativas productivas como panadería y otras a más de 800 personas pretende extenderse al mayor número de jóvenes vulnerables posibles y de esta manera devolverle a Jumbo la tranquilidad que tanto añoran sus habitantes. Pues bien, la mayoría de estos jóvenes son de la ladera de Jumbo. Esta semana se vieron expuestos ya que se registró una balacera a la salida de esta institución, lo cual tuvo que ser repelido por las autoridades que a su vez han incrementado las medidas de seguridad para garantizar la vida de estos jóvenes y que puedan asistir a sus clases sin ningún riesgo. El atentado se registró muy cerca de la institución educativa Las Américas Parte Alta. Un grupo de estudiantes del programa de resocialización quedó en medio del fuego, causándole heridas a uno de ellos. Ante esto, las autoridades anunciaron el reforzamiento de la seguridad en el lugar para impedir que un nuevo hecho como este se repita. Apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Pese a lo sucedido, los estudiantes dicen que no desistirán de su proceso de cambiar para resarcir a la sociedad que reconocen haberle causado mucho daño. Otra noticia positiva que se registra en este municipio tiene que ver con la inauguración del primer colegio LED de Colombia e inclusive de Latinoamérica. Se trata de una institución que está construida con productos amigables con el medio ambiente, especialmente lo que tiene que ver con su mobiliario, a la vez que todo su sistema eléctrico. Esta es la sede panorama de la institución educativa Gabriel García Márquez en la comuna 1 de Yumbo. El centro educativo es el primero en el país que cuenta con un entorno ecológico amigable con el medio ambiente. Hoy tenemos allá más o menos 250 alumnos con este beneficio y quedó en una zona que es muy vulnerable, en una zona más crítica que tiene nuestro municipio. La construcción tuvo una inversión de 5 mil millones de pesos y además de los paneles solares con los que se produce la energía renovable, su mobiliario es a base de elementos reciclables. Se hizo con envases que lógicamente ellos reciclaban y hicieron el mobiliario. La obra que fue construida con recursos del gobierno nacional y la empresa privada se convierte en un ejemplo para futuros proyectos como este. Bastante positivo, hay que cuidar el medio ambiente. Con esta información yo me despido desde Yumbo. Regreso con ustedes a la capital del Valle del Cauca. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Gustavo. Un nuevo corte para comerciales aquí en Telepacífico Noticias y regresamos con un completo paquete de información deportiva. Y seguimos con destino futbolístico a Inglaterra. Telepacífico Noticias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Esta noche visitamos al defensa caucano Davinson Sánchez y su momento rumbo a la selección Colombia. Los mejores defensas centrales suramericanos son de Colombia y están en Europa. Bueno, todo eso es esfuerzo, ¿no? A base también de unas, yo creo que selecciones donde nos han formado bien o también equipos porque, la verdad, muchas veces no necesitas estar en una selección para formarte bien. Algo impensable, pero que se va a hacer realidad. Jerry Mina, Davinson Sánchez, Davinson Sánchez, Jerry Mina en la titular de selección Colombia en un Mundial. Bueno, eso esperamos, ¿no? Pero yo tengo algo claro. Claro, hasta el final, la única decisión, la última decisión la tiene el entrenador. Estamos rodeados de grandes defensores centrales. Como tú lo has dicho, el caso de Jerry, el caso de Christian, el caso de Jason, el mismo de Spinoza. Obviamente Oscar Murillo, que por ahí ha hecho méritos importantes también. Y bueno, estoy yo también en carrera, ¿no? Entonces, es una carrera donde el único que sabe quién va a jugar es el entrenador. En silencio hace demasiado ruido un grande y un referente del fútbol colombiano en Europa. El gran Davinson Sánchez, el titular del Tottenham en la Liga Premier, en la jugada con Dinas, en Telefacílico Noticias. Muchas gracias, Jaime. Y la crónica del deporte aficionado de esta noche es con la campeona de bolos, Isabela Correa, un talento valle oro puro. Gracias a su desempeño como deportista, Isabela Correa fue becada por una universidad norteamericana para estudiar y especializarse en el bolo, su disciplina deportiva. Ha sido una experiencia muy chévere, he aprendido mucho, he crecido mucho, no solamente como persona, sino también como deportista. Esta caleña vive hace un año en Illinois y divide el tiempo entre sus clases de veterinaria y sus entrenamientos para su participación en el Mundial de Detroit. Desde hace dos años, cuando fuimos al Mundial que hubo en Nebraska, que fue sub-21 también, nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal, que debíamos prepararnos más y desde entonces empezamos a prepararnos para este Mundial. Esta joven de 19 años hace parte del grupo de mujeres élite de bolos en Colombia y desde la distancia se prepara para mantener la hegemonía del valle en los Juegos Nacionales. Cada año van mejorando, entonces las expectativas que tenemos para Juegos Nacionales el próximo año son muy grandes. Isabela participará en los Juegos Departamentales la próxima semana y continuará su preparación en Estados Unidos. Vamos con Bellas y Talentosas con Laura Olaya, una bella modelo y deportista caleña. Informa Gina Ospina. Bellas y Talentosas en Telepacífico Noticias. Laura Olaya, una linda joven dedicada al deporte desde pequeña. Me gusta mucho porque es un deporte que es de fuerza, de motivación, entonces hemos tenido campeonatos nacionales, hemos ganado también de primer lugar, entonces todo eso me gusta. Esta hermosa y talentosa mujer además decidió experimentar en el modelaje y le ha ido muy bien. Me metí a modelaje y desde esa edad me encantó todo el tiempo lo de la fotografía, lo de los videos, todo eso. Soy influencer de redes sociales, entonces la verdad me encanta mucho transmitirle a la gente a través de mis redes sociales lo que soy, subo fotos como de mi ropa, de todo lo que hago y en eso estoy trabajando actualmente. Laura sueña con ser una modelo, presentadora de televisión y deportista reconocida internacionalmente. Cerramos nuestra emisión de Telepacífico Noticias, nos vemos el próximo fin de semana más cerca de la región. Así es Rubén, finalista noticiero regional como uno de los mejores en su género en Colombia. Telepacífico Noticias, por favor ustedes continúen con la programación de nuestro canal regional Telepacífico.